Sí, así es mi amigo Cleber, estamos supervisando aquí con febra pública los de planeación. La obra aquí de la Bendito Juárez, la pavimentación de 120 metros, los cuales también es una obra integral ya que se conectó tanto el drenaje como el agua potable. Entonces, es una de las obras que eran ya muy prioritarias en el asunto de la pavimentación, porque es el entronque hacia el paraíso, hacia nuestra sierra y hacia la ciudad de los servicios. Una inversión total de 419 mil pesos. Sí, en lo que ya la obra integral, lo que es los registros de agua potable y de drenaje y la pavimentación. Solamente decirle a nuestros ciudadanos que empezamos ya con el trabajo de las obras y pronto verán más avances. Y también hago un llamado a la ciudadanía. Hoy, precisamente, estuvimos a primera hora, como se dieron cuenta, en la construcción de la unidad deportiva, lo que corresponde al gimnasio municipal y la cancha alterna, que va a estar ahí también techada. Habían denunciado ciertas anomalías en la construcción. Estuvimos ahí, estuviste con nosotros, Cleber, y ya el propio ingeniero dio una explicación de cómo se está trabajando de acuerdo al proyecto. Y así, invito igual a la ciudadanía a que esté al pendiente de las obras que se realicen ahí en sus colonias, para que ellos nos denuncien si acaso ven algún desperfecto en ellas o algún mal empleo de los materiales. Es muy importante la colaboración de ellos como ciudadanos para que tengamos obras de calidad en nuestro municipio. Señora Virginia, sí, pues, estamos agradecidos con el señor presidente de que nos puso este arreglo de la calle, beneficio de todos nosotros. Pues, arreglaron lo del drenaje y lo del agua, la tubería nueva de agua y drenaje. Sí, tres cosas en uno. No, pues, yo como estuve ausente varios, dos, tres años, este, encontré esta novedad. Me da gusto que de que el pueblo esté creciendo y seamos, este, creciendo más. Porque, pues, allá aquí es una ciudad y es una ciudad y debemos tener más beneficios, trabajar todos juntos, unidos, esperar, dejarle a los hijos o a los nietos, este, un pueblo más, más bonito, más estable, más, este, tranquilo. Se ve mucho el cambio ahorita allá, este, por eso le digo ya, Patoya de Álvarez ya no es un pueblo, ya es una ciudad. Pues, yo estoy agradecida y, pues, yo ya me siento que soy de aquí, de Patoya de Álvarez, porque mi esposa, pues, es donde era y yo también ya me siento para mis 33 años de estar aquí en Guerrero, pues, Patoya de Álvarez ya, pues, ya también es mi tierra.